Y esmo, amigo, el pueblo está contigo Y esmo, amigo, el pueblo está contigo Déjalos que bailen, la fuerza pobladora está mandando Déjalos que canten, la fuerza pobladora está creciendo Nunca van a venir por arrepentimiento A pedirte disculpas, devolver lo nuestro Todo parte por ti, parte del pensamiento Pa' que cambie la realidad, debo cambiar por dentro Aunque me sigan disparando, y aunque te sigan persuadiendo Aunque me sigan difamando, y aunque te sigan persiguiendo Aunque me sigan montajeando, y aunque te sigan impadiendo Y aunque se sigan levantando, vamos a seguir golpeando ¿En serio? ¿Para un año la reunión que tiene con el tránsito? La libertad, una marea sin fin Una sociedad de mercado, un acuario No somos esclavos de nadie Solo del miedo de hacernos aliados Pero toda esta miseria no es una involución Es un retroceso pa' tomar vuelo rumbo a la acción Se viene un éxodo grande de renunciantes organizados Si el libre comercio limita tu mente, tu mente libre Limita al mercado Oye, no era cobardía Oye, no era involución Es un retroceso pa' tomar vuelo rumbo a la acción Aunque me sigan disparando Y aunque te sigan persuadiendo Aunque me sigan montajeando Y aunque te sigan persiguiendo Aunque me sigan difamando Y aunque te sigan invadiendo Y aunque se sigan levantando Vamos a seguir golpeando Deja a los que bailen La fuerza pobladora está mandando Deja a los que canten La fuerza pobladora está creciendo Deja a los que bailen La fuerza pobladora está mandando Deja a los que canten La fuerza pobladora está creciendo La fuerza pobladora está mandando La fuerza pobladora está creciendo ¡Hey! ¡Hey! Aisug Spreads! Aisug Spreads! Aisug Spreads! Aisug Spreads! Si ma Financials Agreement Aisug Spreads! Impres talking Aisugay Aisug Spreads! Aisug Blend ¿Has ред Los pobladores están organizados, las pobladoras están organizadas y les vamos a dar la cara y les vamos a apoyar en la urna, en la calle, en cada espacio donde nos enfrentemos con ellos. Porque no queremos más que entiendan que estos políticos corruptos se tienen que ir de nuestras comunas, se tienen que ir de nuestros barrios, se tienen que ir de nuestros territorios que gracias al esfuerzo de los pobladores y las poblaciones han construido día a día. Arriba los que luchan compañeros, arriba los que luchan. Arriba los que luchan, se siente, se escucha. Arriba los que luchan, se siente, se escucha. Amigo, el pueblo está contigo.